Esta noche voy a arrancar con Guillermo Flores. Guillermo Flores, le damos oficialmente la bienvenida a esta etapa de prueba de mercado, una etapa ya muy avanzada en el programa. ¿Usted ha preparado su pitch también de un minuto? ¿Está listo? Así es, Grisel, estoy listo. Nada te detiene tu sueño en un minuto. El peor error de un emprendedor es cegarse y no poder ver sus debilidades y amenazas por mejorar. Estamos bien, avanzamos mucho y tenemos una buena aceptación del público, pero eso no es suficiente. Es por eso que estamos trabajando con el método de producto mínimo viable. Es decir, crear mediante la mínima inversión de recursos y aprovechando los que ya tenemos para medir la aceptación del cliente dentro del mercado y así aprender cómo brindarle la mejor experiencia de compra. De esa manera, reducir los riesgos al mínimo antes de implementar la planta y la inversión significativa de capital. Para ello, estamos aplicando dos métodos, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, la marca transmite los valores que queremos ofrecer al cliente. El empaque tiene el equilibrio entre la funcionalidad y lo estético y lo cuantitativo, como la medición de los índices de satisfacción del cliente. Es de esa manera que estamos seguros que Gichiquens va por buen camino para estar en todos los hogares bolivianos. La pasión se mide con el número de clientes satisfechos. Hoy usa la leña Gichiquens. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya pasó el tiempo, Guillermo. Bueno, ahorita va a poder desarrollar con los especialistas, pero usted tuvo en la prueba de mercado, todos los emprendedores han tenido una reunión mediante Zoom, gracias a la tecnología que podemos seguir adaptándonos de hacer los cambios necesarios, con un grupo focal de muchas personas, posibles clientes, posibles socios, personas del rubro y todo. Vamos a compartir con la gente cómo ha sido esta experiencia para usted. Guillermo Flores, del emprendimiento Gichiquen, hizo su presentación para un gran grupo de personas en esta etapa de prueba de mercado. La idea de Pollos a la Leña Gichiquen surgió gracias a un pequeño negocio familiar de Pollos a la Leña, efectivamente, donde el tipo que estuve apoyando en el negocio pude percatarme de las distintas necesidades del cliente. Entre los invitados especiales estuvo Bárbara Cronenbol, quien estuvo representando a la cadena de supermercados Hyper Maxi. Ella hizo algunas preguntas para conocer aún más el producto de Guillermo Flores. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Guillermo. Aclarame, ¿este es un pollo a la leña que está envasado al vacío? Así es, es un pollo a la leña que está envasado al vacío, viene sin conservantes, y para su correcta conservación no es necesario congelar. Las personas que estuvieron presentes en el webinar no quisieron quedar atrás haciendo unas preguntas para el emprendedor. Quisiera saber cómo planea, cómo plantea adaptarse a esa nueva variable a partir de ahora. Primeramente, nosotros tenemos que tener un productor que brinde la seguridad y la garantía necesaria al cliente como un valor extra, como un valor adicional, por lo que contaremos con toda la seguridad y registros de sanidad y de iniquidad. Mi experiencia con la transmisión de la cuarta etapa por Zoom fue bastante interesante, productiva y provechosa, donde pude tener invitados que considero que han estado al nivel y la altura que correspondía. Guillermo, esta noche tiene nuevamente una oportunidad para demostrar que su emprendimiento es uno de los mejores en la competencia. Buenísimo, Guillermo. ¿Cómo fue la experiencia, brevemente, de estar con tantas personas ligadas al rubro, interesadas, además? ¿Cómo es, Agricel? Bueno, fue la primera vez que yo fui el que indicaba o el que estaba al mando en el Zoom y mucho peor con las dispositivas. Pero pudimos adaptarnos y salir adelante. Estoy muy contento también por la participación de mi nuevo socio y amigo, Ramiro, que también le mando un abrazo, que ya lo han debido conocer en el Zoom. ¡Ah, qué bueno! Ya tiene el socio, todo sirve para la experiencia, todo esto que van viviendo. Bueno, Guillermo, mucha suerte. Vamos a proceder a las preguntas de los especialistas, recordándole a la gente en casa que cada noche se presentan cuatro emprendedores y al final del programa uno de ellos va a abandonar la competencia a decisión de los especialistas. Así que mucha suerte, Guillermo. Comenzamos con las preguntas que querido Alexandro Brown. Hola, buenas noches. Tienes mucha actitud para presentar tu producto y si bien eso es importante, no es suficiente para emprender. Se debe tener un producto que reúna ciertas características que lo hagan especialmente único. ¿Cómo diferencias un producto como el tuyo? Hola, Alexandro. Bueno, me parece que hay varias maneras de diferenciarlo, pero más que todo quiero guiarme por la experiencia de compra que brindamos al cliente. La experiencia que tiene con la practicidad, la versatilidad, el sabor, la facilidad, la experiencia de probar algo nuevo y sinceramente he notado que la experiencia es muy buena, pero siempre tenemos que seguir mejorando. Muy bien, gracias, Guillermo. Ahora procedemos a la pregunta de Patricio Hurtado. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, Patricio. Buenas. Guillermo, quiero hacerte la siguiente pregunta. Todos sabemos que hay nuevas tendencias alimenticias en el mundo, sobre todo en la gente joven. Tu giro de negocio es vender pollo. ¿Cómo vas a contrarrestar el giro de tu negocio con relación a las nuevas tendencias de consumo que hay en el mundo y que obviamente también van a llegar a nuestro país? ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, me parece que más que contrarrestar, la palabra más propiedad sería complementar, ¿verdad? ¿Verdad? Complementar con las nuevas tendencias donde la gente va a buscar tener algo... Bueno, hay una tendencia por comer sano, por comer nutritivo, hay una tendencia por lo práctico y por lo versátil. Entonces, me parece que estamos yendo, encajando con las nuevas tendencias. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha respondido a las preguntas de los especialistas. Y bueno, desearle mucha suerte entonces de esperar hasta el final del programa para ver si Gichiquen continúa o no en nada se detiene, ¿sí? ¡Alto yo! Gracias, Guillermo. Ahora, perdón, falta mi querido Jimmy. Jimmy, no sé qué tiene. Usted me debe de ver plata o algo, que yo lo olvido a usted. Mentira. Vamos con usted, mi querido Jimmy. Es que estaba celebrando, Guillermo, que no le iba a preguntar. Dijo, esa fe de una de las más difíciles. Bueno, mi estimado Guillermo, a ver, acabas de pasar por la prueba de mercado donde hay que validar los productos. Es cierto, acá ya te planteo algo muy concreto. En el caso tuyo, donde no hay mucho donde equivocarse, recuerdo las primeras fases cuando conocimos el producto, cuán importante era la sensorialidad. ¿Cómo hiciste? Es decir, ¿qué estrategia sensorial has ocupado para encontrar potenciales clientes sabiendo que no podían sentir ni el sabor ni el olor de tu producto? O sea, has tenido que ocupar alguna otra estrategia sensorial paralela para convencerlos a ellos de eso. Le pongo un simple ejemplo. Cuando uno habla de la luna de miel, por poner eso, uno se tiene que imaginar, porque la luna de miel en realidad como tanto existe. Si no hay la vivencia, no lo podés comprobar. Digo, te imaginas una luna y encima chorreando de miel. ¿Cómo hiciste, bajo ese simple ejemplo, para que tus potenciales clientes puedan tener una experiencia sensorial a través de una pantalla de internet cuando no podían oler ni saborear tu producto? Perfecto, Jimmy. Primeramente, creo que algo muy importante para este tema es aplicar de manera correcta los insights del marketing, ¿no? Que son las sensaciones, son los sentimientos que tiene el cliente, pero expresados en una corta frase. Por ejemplo, ya que mi producto tiene una versatilidad y tiene una duración de hasta dos semanas, estamos trabajando con el insight de tu mejor opción para la semana. Entonces, creo que esa parte es muy importante y también no es tan por demás trabajar con videos, con imágenes, con artes y con diseño. Estoy de la mano, pero siempre trabajando con la estrategia. Ok, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo. Ahora sí, Zafo, ya puede relajarse un poco y esperar hasta el final del programa a ver qué sucede y a cruzar deditos.